¿Quiénes son los candidatos a la presidencia municipal de Pachuca? Benjamín Rico tomó protesta como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Pachuca el 7 de marzo de 2022, cargo al que renunció el viernes, 19 de enero de este año 2024 para registrarse como candidato a la Alcaldía de Pachuca en este proceso electoral 2023 a 2024. Es pachuqueño, estudió ingeniería civil en el Instituto Politécnico Nacional, fue fundador de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Hidalgo y también ha sido presidente del Colegio de Ingenieros. Jorge Alberto Reyes Hernández es originario de Pachuca y estudió la licenciatura en administración en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En su trayectoria está el cargo de director de administración en constructora y supervisora Aries, una empresa propiedad de su familia. Se integró en la administración de Julio Menchaca Salazar como secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible de Hidalgo, cargo al que renunció para competir ahora por la alcaldía de esta ciudad capital hidalguense en este proceso electoral 2023 a 2024, por el Partido Morena. Ángel Castañeda Maldonado es conocido por su pasado como futbolista profesional en el Club Pachuca. Con los tuzos, Castañeda Maldonado llegó a primera división hace más de 30 años. Ahora, en la política busca llegar a la alcaldía de Pachuca en este proceso electoral 2023 a 2024. Estudió la licenciatura en mercadotecnia y cuenta con una maestría en administración. Se desempeña como empresario y activista. Humberto Veras Godoy estudió la licenciatura de médico cirujano y la maestría de administración de hospitales. Entre sus cargos destaca rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el periodo 2010 a 2016, coordinador general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2016 a 2017, director general de Participación Ciudadana, 2017 a 2018. Veras Godoy fue electo diputado local para el periodo 2018 a 2021, además de ser miembro del grupo Universidad. Ciudadana, 2017 a 2018. La revisión petrolera de la Universidad Autónoma del東